Muy buenas noches a todos nuestros Invitados para el día, para hoy, a estas horas, hemos programado una conferencia con la presencia de la exposición del Dr. Luis Bonilla Molina, a quien ya lo tenemos en pantallas junto a nosotros, para abordar un tema de mucha importancia que, de hecho, va a ser de mucho interés para todos nuestros participantes, toda la comunidad escolar, toda la sociedad de nuestra región, como también de todo el país. Queremos pedirles mil disculpas, hemos tenido algunos problemas al inicio, ahora siempre los problemas de conectividad, los maestros venimos teniendo ese tipo de problemas, harto en este momento, en nuestro trabajo remoto, y ciertamente nosotros también lo hemos pasado. Estamos superándolos y queremos darles la bienvenida a todos y todas, superando todas estas dificultades, con el mayor entusiasmo posible, más que todo con la alegría de poder compartir y contar con la presencia del Dr. Luis Bonilla Molina, a quien también le damos la bienvenida. Bienvenida, que lo hacemos en representación de la institución educativa 38838, Capitán Fab, José Abelardo Quiñones González, Jaturumi Pichari, quien le saluda es el profesor Félix Francisco Quispe Mamani, director de esta institución educativa, y todo el equipo de nuestra institución ha estado siempre tras la búsqueda de nuevas rutas, nuevos caminos para fortalecer nuestro trabajo en beneficio de nuestros estudiantes, y ciertamente también a través de esa experiencia poder compartir también con otros colegas, con otros maestros en nuestra zona, y ciertamente los que se han participado a nivel de nuestro país, de tal forma que se arme, se construya un equipo de dar nuevas alternativas también en el debate pedagógico y particularmente la labor nuestra en un contexto muy difícil. Le comento, Dr. Luis, que hace un par de horas tuvimos una comunicación con un maestro a nivel nacional, un representante del sindicato, y nos indicaba que ya pasamos ya más de mil maestros que han fallecido víctimas del coronavirus, del COVID-19, y ciertamente muchos de ellos han adquirido esta enfermedad cumpliendo su función, tratando de llegar a sus estudiantes en un sector, digamos, más apartado, particularmente en nuestra zona del Brahe. En ese sentido, reiterando las disculpas a todos nuestros compañeros, colegas, que se van enlazando ya a nuestra página y a la página oficial de Otras Voces en Educación, queremos ya dar la bienvenida al Dr. Luis Bonilla, expresidente de UNESCO para América Latina y el Caribe, director ejecutivo actual de Otras Voces en Educación, entidad pedagógica que viene cooperando hartamente en la construcción de alternativas pedagógicas fundamentalmente de hacer y ponerlo al servicio de la escuela pública, y seguro estamos insatisfechos nosotros, también pidiéndole las disculpas necesarias por haber tenido este pequeño impase al momento de iniciar nuestro evento. Dr. Luis, le damos la bienvenida en representación de todo el personal directivo, docente de nuestra institución educativa, y antes, lógicamente, producto de la situación, nos hemos olvidado también de poder saludar a la Municipalidad Distrital de Pichari, representado por el señor alcalde, el Dr. Máximo Orejón Cabezas, que también auspicia este evento, a nuestros panelistas, al profesor Claudio César Rivera Poma, director de la UGEL Pichari Quimiri Villavirgen, y al profesor Edgar Luna Vargas, director de la institución educativa Bartolomé Herrera, de Puerto Mayo, acá. A todos damos la bienvenida. También nos sentimos satisfechos de poder llegar hacia ellos. Gracias, Dr. Luis, con una, digamos, excesiva presentación, le queremos recibir con mucha satisfacción sus experiencias, sus aportes, particularmente en el tema que nos hemos planteado, la revolución tecnológica y el nuevo rol de la escuela acá en el mundo contemporáneo. ¿Qué debe hacer la escuela? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer los maestros que trabajamos en las escuelas públicas? Hay políticas públicas que vienen desde los gobiernos, en el caso nuestro del gobierno de Perú, que nos están llevando adecuadamente, y creo yo, con su experiencia de políticas públicas en América Latina, y en algún momento observaba que usted estuvo también en nuestro país en una reunión de ministros de educación años atrás. Esa experiencia lo queremos realmente escuchar y que hartamente nos servirá para nosotros, los maestros en nuestra región. Con todo esto, Dr. Luis Bonilla, le doy la cordial bienvenida y poderlo escuchar, con toda esa sapiencia y su experiencia, para todos nuestros maestros en nuestra región del BRAE. Le dejo, Dr. Bonilla. Muchas gracias, profesor Félix. Ante todo, agradecido por esta invitación, esta oportunidad de dialogar con el Magisterio peruano, muy especialmente con quienes me informan que está cumpliendo recientemente, el 9 de agosto, cumplió bodas de plata, 25 años de fundado el municipio. Una felicitación muy, muy sincera a todos los habitantes del distrito, a sus autoridades. Y, por supuesto, al ciudadano alcalde, el Dr. Máximo Orejón Cabezas, quien también patrocina este evento junto al profesor Félix Quispe Mamani. Bueno, yo les voy a hablar en dos niveles. Voy a comenzar con dos tipos de anécdotas para introducir el debate. Yo soy modelo 62 y, en consecuencia, vi televisión por primera vez a los 9, 10 años. Tenemos televisión a colores, a blanco y negro, no a colores, con programación desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. No había transmisión 24 horas y había una agenda de programas muy contados. Yo estudiaba como muchacho en una escuela pública de doble turno. En consecuencia, salía a la mitad de la mañana, a las 11 y media de la mañana, y salía yo, literalmente, corriendo a mi casa para llegar a comer muy rápidamente. En Venezuela le decimos almuerzo, la comida del mediodía, almorzar rápidamente y sentarme frente al televisor cuando comenzaba la transmisión y comenzaban con el llanero solitario. El llanero solitario, los enfoques de cámaras. Mientras Kemo, Sabi y Toro hablaban, la cámara estaba quieta entre 45 segundos y un minuto. Luego la cámara enfocaba a los bandidos, planificando cómo iban a saltar el banco, y la cámara estaba quieta 45 segundos a 60 segundos, un minuto. Mi cerebro funcionaba un poco con la velocidad de Toro y del llanero solitario. Por eso, cuando yo iba a la escuela y mi maestra o mi maestro decidía iniciar la clase con una salutación, buenos días o buenas tardes, enseguida pasaba al pizarrón, nos daba la espalda y comenzaba a escribir. En esa época, con Tiza y el pizarrón de cartón-piedra, y escribía primero la fecha de mi pueblo, Rubio, Venezuela, Rubio, 14 de agosto del 2020, ciencias naturales, objetivo 4.8, el cuerpo humano, y se volteaba el maestro o la maestra y decía, copiaron o copian los que no lo han hecho. Ese ejercicio que seguimos haciendo muchos maestros y muchas maestras, si ustedes sacan cuenta, dura más o menos 45 segundos, un minuto. Por eso era que yo les decía que mi cerebro funcionaba a la velocidad del llanero solitario. Para mí era normal ver la espalda de la maestra o el maestro durante 45 segundos o un minuto. Disciplinadamente copiaba el contenido que estaban colocando en la pizarra. Hoy, mis muchachos, mis hijos más pequeños, ven Capitán Garfio con enfoque de cámaras de 6 segundos, a 18 colores, con una velocidad policromática enorme, o ven Dragón Bolseta con enfoque de cámaras de 2 segundos y gamas de colores y luces de 80 revoluciones. Es decir, cuando el maestro que hoy hace la rutina, que hacía mi maestro o mi maestra, y pasa a la pizarra a notar eso, mientras a mí me pasaba una sola revolución, porque mi cerebro era a la velocidad del llanero solitario, a los muchachos, las muchachas que están sentados, le pasan, si son a 6 segundos, le pasan aproximadamente 10 revoluciones por la cabeza. Y eso tiene consecuencias dramáticas. Cuando los maestros volteamos, los muchachos están tirando los zapatos, agarrando los cuadernos del otro, tirando los lápices al aire, y decimos que los muchachos son hiperquinéticos, que tienen déficit de atención, y tenemos dificultad para entender que hay una nueva dinámica, una nueva velocidad de comprensión, y que nosotros, en buena medida, estamos intentando replicar la velocidad con la cual nosotros estudiamos, y no nos estamos dando cuenta que las nuevas generaciones tienen una velocidad de interpretación radicalmente distinta a la nuestra. Primera anécdota. Segunda anécdota. Yo soy, como les dije, una generación que vio en la adolescencia Guerra de las Galaxias. Seguramente algunos de mi generación deben recordar, y para mí quedó en mi cerebro grabado la maravilla de los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias. Los que son de mi edad y están en este foro deben recordar todo el despliegue publicitario con el estreno de Guerra de las Galaxias, la primera generación, porque lo que más destacaban eran los efectos especiales. Bueno, yo 30 años después compré una copia de la película y le dije a mis hijos pequeños, vamos a ver una película que ustedes nunca han visto la calidad de los efectos especiales de esa película. Compramos cotufas, refrescos, y nos dispusimos a ver la película. Bueno, la sorpresa fue que ellos me miraban todos aburridos porque se les veía la costura a todos los efectos especiales. Ellos acostumbrados a otro momento histórico, les parecía, para mi orgullo golpeado, les parecía ridículo que dijera que esa era una película con muy buenos efectos especiales. Bueno, yo lo que quiero, y ya comienzo con el tema educativo, lo que quiero decirles es que hoy a la escuela quizás nos pasa algo muy similar a la Guerra de las Galaxias. Tuvimos nuestra época de esplendor, de efectos muy especiales, que los efectos especiales nuestros no son otros, que el muchacho vaya y todos los días aprenda algo nuevo en la escuela, aprenda a interpretar lo que ocurre en su casa y en su entorno más inmediato. Y hoy, en buena medida, es como ver Guerra de las Galaxias 30 o 40 años después. Guerra de las Galaxias de primera generación. Y les voy a explicar por qué ocurre este fenómeno, de mi punto de vista. La escuela que nosotros conocemos, el liceo y la universidad, es una construcción formulada a partir de la epistemología de la máquina newtoniana. En consecuencia, la escuela es una máquina educativa newtoniana, la escuela de la primera y segunda revolución industrial. ¿Qué se hizo la escuela a partir del surgimiento de la primera y segunda revolución industrial y el surgimiento del capitalismo? Luego, copió el modelo más o menos que había planteado Comenio en didáctica magna y otros autores. Si ustedes leen didáctica magna, se expresaba todo una idea del sistema escolar muy parecido al actual. Desde el preescolar, la primaria, al bachillerato, Comenio le decía gimnasio y a la universidad, academia, como una idea escalar de aprendizajes, en la cual cada vez iba siendo más complejo el aprendizaje y vinculado a edades de los niños y niñas. Esa fue la lógica de estructuración del sistema escolar, es decir, de lo simple a lo complejo, ir cada año agregando más y más contenidos para ir mejorando. Y se usó la pedagogía como la ciencia o la confluencia de ciencia, segundo como se le quiera ver, para trabajar en educación. Pero la pedagogía no se asumió de manera integral, como una perspectiva unificada, un campo unificado para entender lo que ocurre en el aula y en su contexto, sino que se diseccionó la pedagogía y se convirtieron sus componentes en especies de tuercas, tornillos y ligamentos de una máquina. Y entonces, en la epistemología de la máquina educativa newtoniana, que era como toda la escuela, como una máquina, el currículo pasó a ser como una rueda, las didácticas como otro componente, otro tornillo, la gestión escolar como uno de los ligamentos, la planificación escolar como otra tuerca, la evaluación como una barra de mantenimiento y sostenimiento de la máquina educativa. Estoy usando la metáfora. Y así fue vista la escuela, como una máquina con componentes separados. Por eso es que cuando nosotros decimos hay que hacer un cambio, ¿qué hacemos? Decimos hagamos una reforma curricular porque en nuestro cerebro está la epistemología de la máquina, de la máquina educativa newtoniana, y creemos que con ir, sacar la tuerca del currículo, mejorarla, pulirla, colocarle una ruedita, colocarle contenidos nuevos y colocarla en la máquina y darle movimiento nuevamente, la máquina va a mejorar su funcionamiento porque es la lógica de funcionamiento, reparación y mejoramiento de la máquina. De hecho, las reformas educativas tienen un concepto como los pit de las carreras de carros donde paran la máquina, le colocan, le quitan lo que no está funcionando bien, se lo colocan nuevo o lo reparan para que la máquina siga funcionando. Ese modelo de la máquina educativa funcionó bajo un enfoque disciplinar y pudo realizarse por una cosa y pudo ser efectivo por una cosa porque su velocidad de procesos de mantenimiento era inferior a la aceleración de la innovación. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la máquina educativa newtoniana, es decir, la escuela, el liceo y la universidad, marchaba como una metáfora a 20 kilómetros por hora mientras la innovación iba a 10 o 15 kilómetros por hora, es decir, iba detrás de la escuela. En consecuencia, cuando había que incorporar algo nuevo, se paraba, se sacaba la tuerquita del currículo, se incorporaba, la innovación se metía, seguía funcionando y la escuela llevaba en buena medida la delantera en cuanto a procesamiento de información. ¿Cuál es el problema sustantivo que a partir de la tercera revolución industrial que para mí se ubica en 1961 cuando desembarca el primer robot Unimate en la industria automotriz para el ensamblaje de carros, ocurre un proceso que no había tenido presencia en el tiempo histórico anterior y es que la aceleración de la innovación pasó a ser de una velocidad mucho mayor que la capacidad de la escuela de procesarla. Y así la escuela seguía, en la metáfora que estamos manejando, seguía moviéndose a 20 kilómetros por hora mientras la innovación agarró una dinámica de 60, 80, 100, 120 kilómetros por hora. Cada vez la distancia es mayor entre la escuela y el conocimiento. Ustedes dirán que yo soy exagerado. Bueno, cuando voy a cada país yo busco un grupo siempre de niños de sexto grado o quinto grado y les pregunto que hagan una lista de las cosas que tienen en la casa y muchos me dicen televisor, plancha, microondas, licuadora y cuando les digo explíqueme cómo funciona tienen dificultad para explicar cómo funciona. Les digo un control remoto casi en todas las casas hay control remoto y tienen dificultad para explicar siquiera cómo funciona el control remoto y eso es grave porque nosotros hablamos de una educación pertinente pero una educación que no sabe explicar ni siquiera lo que el muchacho o la muchacha tiene en la casa empezamos a tener un serio desfase práctico de eso que les estoy diciendo. Pero eso que vemos en lo micro en la familia en la casa y en la escuela fue evaluado de manera súper estructural por la UNESCO la UNESCO en el año 1973-74 organizó una comisión internacional para hacer una evaluación de la educación para ver qué estaba pasando y sobre todo ante el surgimiento de la tercera revolución industrial esa comisión internacional fue dirigida por el señor Faure y su informe final se suele llamar el informe Faure como el informe UNESCO mundial de la educación del 74 si ustedes no leen ese informe uno puede estar de acuerdo con el 99% de las páginas del informe dice cosas muy bonitas el papel de la educación de los educadores de la familia en la transformación pero la columna vertebral del informe es una paginita de ese informe que dice que las sociedades rechazan lo que está pasando en la escuela y en la educación porque la educación la escuela liceo y universidad no tienen capacidad de prever el futuro inmediato y en consecuencia no pueden proveer los funciones los los egresados los profesionales y el conocimiento que requiere el mañana inmediato una crisis la crisis de para prever de la falta de previsión o que no puede prever ni proveer es la crisis que caracteriza el informe FAURE y que es una fotografía de cómo desde los organismos internacionales ya no sólo desde la escuela de los organismos multilaterales comienza a decir la escuela tiene un desfase y ese desfase es la carencia de vínculo con la aceleración de la innovación pero a partir de ese momento los organismos económicos internacionales especialmente la OCDE el Banco Interamericano el Banco Mundial comenzaron a decir que había una crisis educativa y que había que evaluar qué era lo que pasaba porque el informe FAURE también concluía que para resolver eso había que tener sistemas educativos con alta capacidad de evaluación para intentar corregir ese tipo de problema si revisamos si revisamos los documentos del año de la década de los 70 y 80 encontraremos que casi todos los ministerios de educación y los de la UNESCO y del Banco Mundial del Banco Interamericano incluso de algunos gremios señalaban que era necesario generar una cultura evaluativa perdón para mejorar la calidad de la educación y la cultura evaluativa comienza a tener en el caso de la educación básica y media dos grandes categorías fuerza y en el caso de la educación superior tres categorías fuerza en el caso de la educación superior se comienza a decir que la cultura evaluativa debe monitorear la calidad de la educación y la pertinencia educativa y en el caso de la educación superior se señala que calidad pertinencia más impacto se le añade una tercera categoría que es impacto la cultura evaluativa que comienza a plantearse en esos términos adquiere un vigor especial en la década de los 80 cuando se da el desembarco de la globalización y el neoliberalismo y se plantea que hay que reformar los estados se habló de que había que hacer reforma a los estados nacionales porque había una crisis en los estados nacionales señalaban los informes de la CEPAL del ILPES entre otros grandes organismos el instituto cuando habló del ILPES el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social dependiente de la CEPAL señalaban que la crisis de los gobiernos era una crisis de eficacia y de legitimidad de eficacia porque las instituciones no servían para lo que decían servir y de legitimidad porque no representaban los auténticos intereses de los ciudadanos con ese discurso el ILPES construyó una traducción de que cómo era la crisis del estado de los estados nacionales de eficacia y legitimidad cómo se expresaba esa crisis de eficacia y legitimidad en la educación y en consecuencia plantearon que en educación la crisis de eficacia era una crisis de calidad educativa y la crisis de legitimidad era una crisis de pertinencia educativa y por eso se comienza a plantear en los ochentas en muchos ministerios de educación documentos en general y en los debates que hay que ir por un modelo de educación de calidad otros planteaban de pertinencia incluso se llegó a una disputa entre derechas e izquierdas pedagógicas en la cual la derecha se asumía como que hablaba de calidad y la izquierda pedagógica de pertinencia lo cual era una tontería porque calidad y pertinencia eran dos aristas de la cultura evaluativa que se impulsaba a partir de los ochenta en organismos internacionales bueno eso adquiere un especial vigor a partir de la década de los noventa cuando se plantea en México bajo el gobierno de Salinas de Gortari un neoliberal que quería impulsar toda la agenda en todos los planos hizo una reestructuración económica muy importante en México de la cual originaron muchos de los grandes ricos de esa nación de Latinoamérica de hecho el señor Slim que soy el millonario más importante de América Latina amasó su fortuna a partir de la reforma de la reestructuración económica que hace Salinas de Gortari bueno Salinas de Gortari se plantea que hay que crear un organismo supranacional de evaluación de la calidad educativa y su sucesor creo que es Ernesto Zedillo ahorita tengo un laxus con quien quien siguió a a este señor crean en el año mil novecientos noventa y cuatro en coordinación con la Unesco aunque fue presentado como una iniciativa de la Unesco especialmente de la OREAL de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco se plantea la creación del YESE del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa es decir hay un escalamiento de lo que se plantea el informe FAURE en los setenta en los ochenta aparecen todos los documentos y aparece con dos aristas calidad y pertinencia en los noventa escala que hay que evaluar todos los sistemas educativos y se crea un organismo supranacional para impulsar esas políticas de manos de la Unesco el YESE el YESE que surge con siete ocho países inicialmente hoy forman parte del YESE diecinueve países de América Latina comienza a desarrollar la primera generación de pruebas estandarizadas a nivel regional son las pruebas PERSE se llaman primer estudio regional comparativo en educación PERSE luego vendría el CERCE segundo estudio regional comparativo en educación luego el Terce tercer estudio regional comparativo en educación y hoy en América Latina en dieciocho países incluido Perú se está realizando las pruebas del ERCE el estudio regional comparativo que sería el cuarto estudio realizado por el YESE como las pruebas de la década de los noventa volvamos a la década de los noventa que plantea el YESE no generan ninguna resistencia en sindicatos en gremios muy pocos teóricos cuestionaron la OCDE que es el organismo más importante de desarrollo económico del capitalismo cognitivo actual se plantea la creación de las pruebas PISA las pruebas PISA de primera generación que además se crean en coordinación con un personaje que luego sería relevante en PISA Andreas Schleicher que en ese momento era el enlace entre la UNED y el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad que depende de la OREAL y que está asentado en Chile si bien fue creado en México su asiento se decidió en la primera asamblea que fuera en Chile pues los reportes del YESE se lo hacían a la dirección de estadística y de educación de la UNESCO en París y la persona encargada de procesarlo era el señor Andreas Schleicher Andreas Schleicher le plantean en 96 a la OCDE que haga lo propio que hizo el YESE y desarrolle unas pruebas de evaluación generales y que él podría liderarlas no lo escogen para liderarlas pero desarrolla las pruebas de primera generación y en el año 2006 hacen un paréntesis para desarrollar las pruebas de segunda generación y ahí sí convocan al señor Andreas Schleicher que venía de la tradición de UNESCO de monitorear el YESE quien es ahora no sólo el director de las pruebas PISA sino el director de educación de la OCDE es de alguna manera si partimos de lo que plantea Jurgio Torres Santomé mi amigo Jurgio Torres Santomé de que la OCDE es el Ministerio de Educación Planetario tendríamos que decir que Andreas Schleicher es el Ministro de Educación Planetario al cual le rinden o coordinan muchos de los países que desarrollan las pruebas PISA bueno todo esto se da en un marco en que se hacen pruebas pruebas y se mantiene la sensación de que la escuela está y se crea la frase emblemática en crisis permanente la escuela tiene una crisis hay crisis educativa se habla de crisis en los aprendizajes de crisis en la formación docente es decir se comienza a decir que la escuela está en crisis porque ocurre entonces una paradoja que no había ocurrido tiempo atrás los sectores más importantes del capital de los sectores económicos de las bancas de desarrollo comienzan a cuestionar la escuela es decir la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda revolución industrial que ya no le sirve y la paradoja es mucho más compleja porque eso era lo que había dicho la izquierda pedagógica que no quería esa escuela que había que ir a un nuevo modelo de escuela y ocurre una paradoja tanto la izquierda política como la derecha política en la educación cuestionan cada quien con lugares de enunciación distinto y por razones distintas cuestionan a la escuela pero además que la falta de estudio de muchos de nosotros de la teoría crítica incluso hizo que dijéramos que nosotros éramos transdisciplinarios versus el enfoque disciplinar de la escuela pues bueno la mala noticia es que efectivamente la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda revolución industrial era fundamentalmente disciplinar pero la tercera revolución industrial demandaba una escuela una máquina educativa que fuera transdisciplinaria y por eso que encontramos que no solo lo dice ya la izquierda pedagógica no solo lo dice Michelle Foucault sobre el régimen disciplinar sino que de pronto entonces ahora lo dicen también la OCDE el Banco Mundial el Banco Interamericano que hay que ir a un enfoque transdisciplinario ¿por qué ocurre esto? porque las nuevas mercancías los nuevos estilos de trabajo en la fábrica demandaban la convergencia de múltiples disciplinas entonces la paradoja es que la escuela está en desuso la escuela está a tan poca velocidad y se crea la idea de crisis la escuela o la máquina educativa transdisciplinaria no termina de nacer todas las tesis de maestría no hay casi ninguna tesis que diga que no hay que ser transdisciplinario en la academia los CHIC es decir que se es transdisciplinario pero la universidad es disciplinar funciona por facultades por carreras aunque diga los de medicina somos transdisciplinarios o los de economía somos transdisciplinarios en realidad son enfoques disciplinarios que citan elementos de otras disciplinas pero siguen manejando una epistemología disciplinar bueno nos surge la máquina educativa newtoniana y a partir del 2011 se nos anuncia la llegada de la cuarta revolución industrial que implica nuevos desafíos nuevos desarrollos para la educación y nosotros seguimos desvalorando el impacto de la aceleración de la innovación en la educación para nosotros aceleración de la innovación es solo entretenimiento lo vemos como videojuegos como música como internet como televisión no vemos el vínculo de todas esas expresiones que tenemos en nuestra casa en el modo de producción de mercancías y esa falta de relacionar ha hecho que la escuela se estanque profundamente y la mayor evidencia de ello es esto febrero del 2020 Madrid España estaban prohibidos los celulares en las escuelas Monterrey México Monterrey Nuevo León México prohibido los celulares en escuelas y liceos Panamá Ciudad de Panamá prohibido en las escuelas los celulares en los liceos y en las escuelas Bogotá Colombia un proyecto de ley en el Parlamento en el Senado donde se pedía que en todas las escuelas en todo el sistema educativo se prohibiera los celulares y puedo seguir enumerando los lugares donde estaban prohibidos los celulares en febrero del 2020 y de pronto viene la pandemia y la pandemia obliga a que todos digamos usen el celular pero resulta que los y las docentes tenemos dificultad para trabajar con el celular porque no hemos aprendido a trabajarlo como una herramienta pedagógica eso a pesar de que ya había directrices muy específicas en el 2014 la UNESCO publicó un manual que lo pueden descargar de la página de la UNESCO que se llama directrices para el uso de dispositivos móviles en el aprendizaje en el aula es decir cómo se podían usar pero la actitud nuestra conservadora como no sabíamos usarlo y los muchachos de pronto nos grababan en un video y si nos equivocábamos se podían burlar de nosotros o hacían un videito y nos sacaban las imágenes y después nos ponían algunas cosas burlándose decidimos sacarlo como si nuestra generación que no tenía computadores no hubiésemos hecho eso mismo como estudiantes con nuestros profes solamente con un papel y un lápiz y nos podíamos haber burlado y por eso no prohibieron el cuaderno ni el lápiz en el salón de clase pero nuestra generación de profes fuimos más sensibles y no queríamos que nada de eso ocurriera y además teníamos dificultad yo siempre le preguntaba en los seminarios que daba en toda América Latina previo a la pandemia a los maestros cuántos tenían celulares de última generación y el 80, 90% de los que iban a los seminarios tenían un celular de última generación y les pedía pueden hacer un video de dos minutos explicando un tema para el salón de clase muchos no sabían pueden hacer una presentación desde el celular para mandarles a sus alumnos muchos no sabían pueden hacer un podcast para mandar a los estudiantes sobre el tema que van a trabajar el día siguiente entonces no sabíamos trabajar en entornos y no es culpa de los maestros y las maestras es que no nos formaron para eso porque incluso las universidades que forman docentes están anclados en la perspectiva y la epistemología de la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda revolución industrial y no se han dado cuenta todavía que estamos en la tercera revolución industrial y ahora peor estamos entrando en la cuarta revolución industrial a esto se suma una denuncia para ir ya un poco cerrando la denuncia que hicimos en su oportunidad a partir del 2015 una denuncia que firmamos 256 pedagogos del mundo entre otros yurrio torres santomé peter maglaren henry giros buaventura de sousa santos juan carlos tedesco para citar solo algunos y menos a cristal y que me correspondió a mí entregarla a la directora general de la unesco de ese momento irina bocova en el año 2015 el 9 de julio del 2015 donde le advertíamos que había el riesgo de que ocurriera a escala planetaria un apacón pedagógico global que era el apacón pedagógico global un pase rápido y acelerado a un modelo de enseñanza virtual y una descalificación del modelo de educación en la escuela de ir pasar rápidamente a un modelo de educación en casa a pesar de que lo hicimos se lo enviamos a los medios no hubo mayor receptividad a la advertencia que hicimos en el año 2017 en mi caso recorrí todo mi país Venezuela estado por estado anunciando que esto podría ocurrir que el gran capital se había propuesto hacer un giro rápido hacia un modelo de educación virtual que iba a ensayar metodologías que ya las transnacionales de la informática Pearson Education Google Education Discovery Education se estaban preparando con plataformas y contenidos para esa transición hacia un modelo de educación virtual y la mayoría lo veían como una cosa para dentro de 100 años una cosa muy remota siempre me preguntaban responsablemente me preguntaban ¿qué he hecho? ¿cómo puede ocurrir una cosa de ese carácter mundial? si responsablemente respondíamos no sabemos qué evento lo va a generar pero ya hay una definición de los organismos económicos de ir a un mecanismo virtual y eso estaba en numerosos documentos del Banco Interamericano entre otros el documento invertir la pirámide del aprendizaje y en ese documento se señalaba que dado la creciente conectividad de internet en la región que muchos niños y niñas tenían computador o tenían un celular o un dispositivo móvil y la experiencia de docentes que cargaban contenidos en la nube y que se convertían en virales que lo que había que hacer era identificar buenos expositores subirlos a la nube y a partir de eso desarrollar un modelo de educación virtual en el año 2018 recorrí buena parte de América Latina fui incluso estuve en una oportunidad en Perú advirtiendo que esta es una posibilidad el giro virtual la mayoría decía eso es imposible pasará dentro de 100 años si es que pasa vino la CRES la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe el evento más importante de los y las educadores universitarios y si ustedes ven buena parte de los debates ahí son cosas que se podían haber dicho hace 10 años y no hubo una valoración adecuada de todo el impacto de lo tecnológico y como las transnacionales de la tecnología se estaban preparando y bueno llegó esto llegó el apagón pedagógico que era eso no era que desaparecían las pedagogías era que estábamos pasando como pasamos en medio de la pandemia que fue el evento que uno no podía prever pero el evento que usó el neoliberalismo y el capitalismo general para iniciar un proceso de transición hacia un modelo de educación virtual ese modelo de educación virtual comporta una exigencia en la un nuevo tipo de máquina educativa y un nuevo tipo de estilo de aprendizaje ya no disciplinar ya no tras disciplinario sino hablan de un estilo de aprendizaje de convergencia caótica que tiene que ver con enfoques disciplinares de base trabajo en equipos tras disciplinarios y mucho lógica situacional es decir esto comportaría y ahí si voy cerrando algunos elementos que están prefigurando el tipo de escuela que pareciera demandar la cuarta revolución industrial que es un modelo de escuela absolutamente distinta en el caso de las universidades en el año 2006-2007 Google y la NASA hicieron un estudio Google y la NASA un estudio conjunto respecto a qué tipo de universidad requería la cuarta revolución industrial y ese informe concluyó diciendo que ninguna universidad ni Oxford ni Cambridge ninguna universidad del mundo estaba en capacidad de dar un cambio tan rápido como requería la cuarta revolución industrial para generar el tipo de aprendizaje y el modelo profesional de la cuarta revolución industrial ellos hablaban o hablan siguen hablando de que la cuarta revolución industrial solo va a requerir 10 profesiones perdón 30 profesiones al máximo que unifiquen muchas de las viejas profesiones ese informe concluyó diciendo eso y señalando que había que crear una universidad modelo que fuera el prototipo de universidad de la cuarta revolución industrial que permitiera que las universidades más inteligentes se copiaran y las que no pudieran hacerlo murieran por obsolescencia bueno en el 2008-2009 crearon ese documento anterior de William Nassar y esa universidad hoy funciona en Silicon Valley desarrollando hoy ustedes pueden entrar a la página de ellos 10 profesiones algunas de las cuales comienzan a hacer convergencia en lo que eran antes carreras separadas como estudio jurídico sociología antropología política en un solo perfil profesional para habilitar para el futuro pero además están trabajando nuevos estilos de aprendizaje quizás la palabra que más refleja los nuevos estilos de aprendizaje es la declaración que hiciera el señor Frances Pedro actual director del Instituto Superior de Educación para América Latina y el Caribe quien cuando le preguntaron en España el año pasado sobre cuál era el mayor obstáculo para transformar las escuelas sorpresa respondió el currículo preestablecido sigue la paradoja la izquierda pedagógica siempre dijo que el carácter reproductor de la escuela estaba en el currículo prefijado o preestablecido y ahora la élite del capitalismo dice que el currículo preestablecido es un obstáculo para transformar la escuela sigue la paradoja de la cual le hablé hace un rato bueno se plantea que esa escuela de convergencia caótica de aprendizaje esa escuela liceo y universidad tendría que repensar un modelo de desarrollo sin un currículo preestablecido y eso enseguida nos hace un ruido en la cabeza porque nosotros estamos acostumbrados como docentes a trabajar a hacer la planificación de lo que hay que hacer el día 1, 2, 3, 4 hasta el espacio de la primaria hasta el día 200 el director monitorea lo que va haciendo cada día los maestros conforme al plan de trabajo los supervisores hacen lo propio y de pronto nos dicen que el nuevo estilo de aprendizaje tiene que ser sin currículo entonces ¿cómo ocurriría eso? ¿qué tipo de escuela? es una escuela al parecer absolutamente distinta a lo que conocemos ahora si queremos que la escuela sobreviva porque hoy están planteados desde mi punto de vista varios escenarios el escenario de que la escuela va a seguir siendo igual a la que era febrero del 2020 yo creo que ya no tiene sentido y no va a ser real una segunda escuela que es el modelo que hoy una segunda escenario es el tipo de escuela que hoy ya comienzan a prefigurar algunos ministerios de educación el modelo híbrido de enseñanza algunos aprendizajes prácticos en la escuela otros de carácter de carácter teórico en la casa con modelos de enseñanza virtual desarrollados desarrollando otro tipo de aprendizaje otro tipo de evaluación ya Pearson Education Google Education tienen materia para presentar en todas las materias que conocemos contenidos pero bueno ya algunas escuelas comienzan a generarlos y ese modelo híbrido sería otra propuesta el tercer escenario es una escuela que sea de carácter abierto con currículo abierto la cuarto es que nada quiera cambiar y en ese nada quiera cambiar ni la escuela ni nosotros los maestros lo que viene es una propaganda bien dura contra la escuela contra el magisterio acusándonos de actualizados que no no tenemos capacidad de seguir ustedes creerán que yo les estoy exagerando en algunos campos lamentablemente no pude preparar el video seguramente en las respuestas lo presentaré pero hace 20 días el foro económico mundial comúnmente llamado el foro de Davos presentó su último libro en la voz de Klaus Snau que es el que sacó hace tres años antes el libro cuarta revolución industrial uno de los teóricos de la revolución industrial de la cuarta revolución industrial que plantea en este libro se llama COVID-19 el gran reseteo así como le estoy diciendo el gran reseteo incluso en el video que les voy a pasar ahora al final presentan toda la tragedia de lo que está ocurriendo en el planeta y plantean un dedo tocando la tecla de reseteo para reiniciar todo con el argumento de defender el medio ambiente pero en realidad están planteándose un reseteo de carácter estructural el propio el señor Klaus Snau antes de esta crisis anunciaba que la cuarta revolución industrial va a requerir solo de un tercio del actual empleo estable eso tiene profundas implicaciones para lo educativo en la actualidad de casi ocho mil millones de personas en el planeta tres mil trescientos millones somos la fuerza laboral activa de los cuales dos mil millones son trabajo informal dentro del cual mil doscientos millones es trabajo altamente inestable que gana el dinero día a día y solo mil trescientos millones somos trabajo trabajo más o menos estable de que cobramos mensualmente quince y último que tenemos alguna garantía social y de esos mil trescientos el cinco por ciento somos las docentes los empleados de las escuelas en las universidades el cinco por ciento cuando el señor Klaus Snau dice que va a requerirse solo un tercio del empleo estable no dice menos el de los educadores o sea que estamos a las puertas de una situación dramática el propio libro que los invito a que lo lean lo más pronto posible el COVID-19 el gran reseteo plantean que la mayoría de profesiones van a sufrir la caída drástica de la oportunidad de trabajo y que el único empleo que va a crecer es el de los educadores no el de las escuelas ni el liceo de los educadores de aquellos que sepan explicar el desarrollo científico y tecnológico y reeducar a quienes que se quedaron sin empleo para que puedan aprender a trabajar en un mundo altamente digitalizado altamente caracterizado por realidades de diálogo virtual entonces estamos en presencia de un desafío enorme pero ese desafío además es dramático como lo vimos en América Latina en América Latina tenemos el 37% en pobreza extrema tenemos una conectividad a internet inferior al 45% en muchos países del 30 menos del 30 20% y lo vimos con el COVID-19 se habló de un modelo enseñanza casa de un modelo virtual y los datos que comienzan a salir son dramáticos la UNESCO advertía a finales de abril que de 1.370 millones de niños niñas y niños que están fuera del sistema educativo 800 millones de ellos no tienen una computadora y más de 700 millones no tienen ningún tipo de acceso a internet o sea lo que está diciendo la UNESCO es que más de la mitad de los jóvenes que estaban en las escuelas no tienen capacidad real de incorporarse al modelo de educación virtual en casa y eso lo vimos en América Latina a pesar de los discursos de las autoridades que hablan de un éxito del modelo de prosecución de mantener el vínculo educativo todos los que damos clases sabemos el drama que ha significado que un 50% por lo menos nuestros estudiantes no puedan hacer o hacer el seguimiento adecuado pero además instituciones como el SENA de Colombia que dirige la educación profesional señalaba en uno de sus informes que desde los 875 mil estudiantes que tenían en febrero de este año a finales de marzo habían perdido 525 mil porque no tenían computadora ni conexión a internet para seguir con el nuevo modelo la unión nacional de educadores de ecuador la une señaló hace un mes y demás incluso está pidiendo la institución de la ministra de educación de ese país que el 75% de los estudiantes no han podido acceder al modelo virtual porque no tienen computadora ni colección algo similar está ocurriendo en casi todos lados y peor aún está ocurriendo una neoprivatización brutal que ha sido incluso poco criticada por la academia y por los sindicatos por muchos los sindicatos no han ni siquiera reaccionado adecuadamente pues ahora lo que es la responsabilidad del estado de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje están siendo transferidas a las familias a los y las docentes a los y las estudiantes somos ahora los docentes los estudiantes las familias quienes tenemos que comprar computadoras nuevas que tengan capacidad de conectarse virtualmente actualizar si tenemos una viejita y la podemos actualizar pagar los planes de datos a internet y a veces tener que pagar el acceso a una plataforma como esta para poder dar clase o darle continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje o sea el estado le transfirió a la sociedad a las familias a los docentes y a los estudiantes lo que era su responsabilidad garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje eso significa una privatización enorme donde las grandes ganancias hoy son de las transnacionales de la tecnología vayan ustedes a intentar importar 100 computadoras y verá que no es posible porque están haciendo su agosto plataformas como esta azul elevaron sus acciones a niveles estratosféricos producto de la pandemia son los grandes ganadores mientras los gobiernos no han podido desarrollar ni siquiera plataformas más o menos estables cuando lo intenta se caen o dramas como el de Panamá que se creó una plataforma Ester que es la plataforma le pusieron el nombre por la esposa perdón la mamá del presidente Cortizo y bueno hay demandas tengo videos que se los puedo compartir luego de estudiantes que dicen que no pueden acceder que hay errores ortográficos que es pésima pero la habilitaron para los estudiantes que estaban ya para graduarse 32 mil estudiantes en Panamá y la primera semana solo se pudieron conectar 4 mil estudiantes 4 mil 200 es decir como el 12 13% lo que implica la poca capacidad de prosecución que estamos hablando de eso en cuanto a tercera cuarta revolución industrial de educación que estamos a las puertas de lo que puede ser una brutal exclusión brutal exclusión de sectores muy importantes de la población que no pueden acceder al desarrollo científico y tecnológico para tener habilidad de tener un empleo y poder seguir el ritmo de los procesos de enseñanza aprendizaje por eso es que hoy el hecho de hacer lo que hace lo que estaba planteando el año pasado la asociación internacional de telecomunicaciones considerar el internet un derecho humano fundamental y el acceso universal al internet comienza a ser una demanda muy sensible para los pueblos del mundo el hecho de que los ministerios de educación deben garantizar el acceso a computadores a los y las docentes a los y los estudiantes para tener un mínimo de desarrollo deben generarse procesos de enseñanza a los y las docentes de actualización para trabajar en entornos virtuales en dinámicas digitales para lo cual no han sido formados y han ido aprendiendo un poco como vamos aprendiendo vamos viendo pero se requiere una preparación adecuada porque hoy lo que estamos viendo en buena medida es que de la crítica al modelo bancario de educación estamos pasando a un modelo bancario virtual incluso con discurso crítico que no genera no hemos tenido capacidad de reflexionar mucho cómo podemos generar pensamiento crítico y alternativo de estos espacios no se trata de leer un libro crítico ni escuchar a un profe crítico se trata de desarrollar dinámicas distintas para juntos construir conocimiento en entornos digitales y virtuales y ese es un desafío estamos en una etapa que puede significar el cambio más drástico de la humanidad desde el descubrimiento del fuego así de dramático es y debemos tomarlo muy en serio los y las docentes los gobiernos si queremos garantizar que nuestras poblaciones sean parte de la inclusión y con esta cifra dramática cierro el señor Klaus Schnau el mismo de que le he venido hablando el del libro COVID-19 el gran receteo planteaba que el modelo económico de la cuarta revolución industrial puede funcionar muy bien con cuatro mil millones de personas lo planteaba antes de la pandemia ustedes dirán es una exageración van a quedar cuatro mil fuera bueno hace doscientos años se descubrió la electricidad y de casi ocho mil personas mil trescientos millones viven sin acceso a la electricidad y ya casi los olvidamos nadie dice nada o sea gente que vive seres humanos que viven sin poder hacer cosas que nosotros hacemos cotidianamente desde prender un bombillo prender la licuadora tener una nevera tener una computadora o sea están fuera de ese círculo y pareciera que la intención es ampliarlo a la mitad de la población y entonces el desafío es hoy el único elemento igualador que nos queda para poder romper la brecha es la educación pero la educación que parta de los territorios que recupere la memoria ancestral pero que sea capaz de seguirle el ritmo a la aceleración de la innovación y eso nos lleva a pensar una escuela absolutamente distinta una forma distinta de pensar la escuela de trabajar en la escuela para poder realmente hacer que nuestros niños nuestros jóvenes puedan tener capacidad de vivir trabajar y desarrollarse en un entorno tan complicado como pareciera ser la cuarta revolución industrial muchas gracias y disculpen lo largo de esta intervención bastante ilustrados con ese amplio panorama un contexto bastante difícil que nos muestra al margen del esfuerzo que nosotros le ponemos los maestros en nuestras escuelas podríamos decir que el contexto político tiene también su influencia y que definitivamente creo que hay necesidad de que los maestros tengamos que también empezar indagar analizar verificar esos aspectos porque se trata de buscar el desarrollo humano el desarrollo de nuestras comunidades y el desarrollo de la nación en esta parte de nuestra conferencia pasamos ahora a escuchar a nuestros panelistas que de seguro también van a tener sus opiniones al respecto particularmente de las experiencias que tenemos fundamentalmente en este territorio que también tiene un contexto bastante difícil dentro del país nosotros lo llamamos el braen el valle de los ríos Apurima Geni Mantaro que concentra sus propias características socioeconómicas que de seguro nuestros panelistas lo van a abordar el orden del panel lo hemos organizado de la siguiente forma primero participa el profesor Edgar Vargas Luna el director director de la institución educativa de Puerto Mayo luego el licenciado Sócrates Gerí gerente de educación de nuestra municipalidad de Pichari y cierra el panel el magistrado Claudio César Rivera Poma director de nuestra UGEL siendo así en todo caso vamos a invitar al profesor Edgar Vargas Luna para que pueda participar por un espacio de cinco minutos tal como ya lo habíamos planificado y expresar sus puntos de vista en nuestra conferencia si está el profesor Edgar lo invitamos buenas noches profesor Edgar Buenas noches profesor Félix mucho gusto un abrazo así mismo permítame permítame saludar al doctor José Luis Bonilla por la oportunidad que nos tiene que nos da este momento para poder compartir y escuchar las experiencias que nos pueda brindar doctor Bonilla la exposición que usted hace no es ajeno a nuestra patria yo pensé que solamente acá en el Perú carecíamos de esas dificultades tecnológicas en donde que el 40% de estudiantes tienen acceso a los medios digitales el resto bueno no tienen o tienen de manera limitada bueno creo que esto es casi en toda América Latina bien doctor recibo un abrazo caluroso de parte del profesor Edgar Vargas también quiero participar con respecto a esta exposición y este tema muy interesante hace mucho tiempo en educación acá en el Perú nos hemos dedicado durante mucho tiempo a analizar los métodos a las estrategias y poco a reflexionar sobre las metas a debatir sobre los fines de la educación sobre cuáles podrían ser los parámetros de una buena educación ampliar el diálogo incorporar voces y experiencias diversas creo yo son parte de los objetivos de este foro y es lo que los educadores debemos practicar en estos tiempos no solo con docentes de nuestro entorno sino como hoy con colegas de América Latina entendemos que el papel del docente va a cambiar o está cambiando a una velocidad vertiginosa el rol que ocupaba el docente como eje central del aprendizaje tiene que cambiar ahora hacia afuera hacia la periferia donde tiene que orientar a los estudiantes como guía para que puedan adquirir conocimientos significativos en el Perú contamos actualmente con un modelo educativo no contamos con un modelo educativo que nos permita enfrentar con el reto de lo que mencionamos acá la cuarta revolución industrial es por ello que es necesario abrir foros de diálogo que integren a la sociedad civil a las empresas y al gobierno pero sobre todo a los docentes y estudiantes para poder debatir en torno a las perspectivas que queremos lograr a los retos del modelo educativo necesario y adecuado para nuestra sociedad peruana la cual es distinta y particular en donde muy difícilmente podrá encajar otros modelos educativos importados que tenemos que pueden ser muy exitosos en su país pero que nuestra nación va a tener ciertas dificultades de su aplicación quisiera hacer más bien una pregunta con respecto a la exposición que hizo el doctor José Luis Bonilla por ejemplo nos mencionaba acerca del apagón pedagógico en este sentido doctor mi pregunta sería ¿cuál es el papel de los nuevos actores económicos? las corporaciones de internet los fabricantes de dispositivos los desarrolladores del software los fondos de inversión las fundaciones en el sistema educativo ¿qué papel van a desempeñar estos actores económicos que acabo de mencionar? otra pregunta doctor hablábamos también de las políticas educativas públicas que tienen que hacer frente a la economía digital que se aproxima en este que se avecina en esta era digital ¿cómo coordinar las políticas educativas con otras políticas públicas relacionadas como la cultura la ciencia tecnología medio ambiente y sostenibilidad muy en particular las políticas vinculadas a la empleabilidad a la relación entre educación e inserción al mundo laboral en lo referente al ajuste necesario de la nueva economía digital mi doctor quisiéramos escucharle estas dos interrogantes que de alguna manera quisiéramos compartir con todos nuestros colegas del ámbito nacional por último y como quiera que debemos educar para los que aún para lo que aún no existe se requiere reflexionar sobre las plataformas políticas e innovadores que ayuden a diseñar a través de la educación la sociedad que queremos una educación en sentido amplio capaz de afrontar el reto de transformación y rediseño de instituciones empezando por las educativas que hagan posible la sociedad futura muchísimas gracias profesor feliz por darme esta apertura gracias le agradecemos al a maestro edgar edgar por su participación seguidamente invitamos al licenciado sócrates gerí con nuestro gerente de educación y desarrollo social de nuestra municipalidad digital de pichar y pichari ciertamente que es responsabilidad de las autoridades de los distintos niveles de gobierno establecer políticas públicas educativas hay demanda conversatorio que ayer organizó por ejemplo nos falta por ejemplo cobertura de líneas comunidades lejanos en nuestro distrito y otros entonces nos va a comentar licenciado bienvenido licenciado sócrates y bien muchas gracias en principio doctor Luis Bonilla es un gusto saludar y escuchar esta importante ponencia este importante análisis de reflexión sobre la problemática de la educación de América Latina y del mundo y principalmente aquí en el Perú y en la zona del Brai que es una parte de la Amazonía peruana que tiene sus dificultades y interesante creo que es para nosotros desde la gerencia de educación de la municipalidad de Pichari y el Brai también el equipo la familia de educación como la UGEL Pichari Quimbiri Villavirgen en este caso compartir estas experiencias esta situación de análisis de la temática de educación si nosotros nos vamos doctor Luis a la historia efectivamente pasamos por una primera revolución industrial la segunda revolución industrial que mediados del siglo 19 ingresamos a esta era de la de la tercera revolución industrial pero básicamente en el mundo no se ha no se ha dado este cambio o las revoluciones homogéneamente en todos los países sino que para para cada espacio tiene su propia realidad y hablando básicamente de nuestro país y esta zona del Brai cuando algunos países están en la cuarta revolución industrial nosotros creo que estamos recién entrando entre las en la segunda o la tercera revolución entonces yo creo que en esta parte recordar por ejemplo que el uso masivo de las primeras computadoras ingresa a nuestro país por ejemplo en las décadas 90 entonces como hablaba Steven Esther era una época para los docentes entre la adaptación y resistencia en el uso de la tecnología entonces yo creo que es una situación de análisis como es en algunos países o básicamente en el Brai todavía los docentes estamos con nuestras pizarras y uso de tizas pero en otros países adelantados en este caso ya es otra tecnología educativa entonces es bien complicado que ahora en este contexto de la pandemia casi obligatoriamente tenemos que entrar a utilizar algunas tecnologías que ni tenemos en la mano y obviamente la gran dificultad es que la pandemia nos desenmascara la realidad educativa en nuestro país al mismo tiempo en el tema de salud y hoy en día no podemos enfrentar a esta realidad que en este caso ingresamos casi a la fuerza a una educación digitalizada entonces como usted mencionaba de que hasta qué punto esta situación por ejemplo va a tener que en este caso este ver verse afectado los docentes los profesionales en una situación de una etapa de desempleo y desde los gobiernos locales sabemos muy bien por la ley orgánica de las municipalidades nuestra función es apoyar es reforzar que directamente la responsabilidad desde el ministerio de educación de buscar las políticas educativas acorde para cada realidad de nuestro país entonces doctor Bonilla básicamente felicitarlo por ilustrarnos pero al mismo tiempo también en este caso hacer la pregunta de qué manera en esta en la era de la digitalización de la educación va a tener que permanecer por ejemplo del estudiante la ética la moral el lado humano eso lo que nos preocupa porque en este tiempo de la digitalización donde que las clases eran mucho más personales en una bueno en la clase normal pero hoy en día solamente lo puedes ver en la pantalla de tu profesor y que nos preocupa esta etapa de entrar en la mecanización del estudiante en la mecanización de la sociedad y yo quisiera en tal caso no una ilustrarnos no qué podemos hacer como Perú como nuestra realidad que si bien es cierto que entramos a una educación digitalizada cuando en verdad pues no tenemos acceso a al internet todavía no tenemos acceso a algunos equipos para tecnologías modernas para la educación entonces desde la municipalidad estamos ahí encaminando de emergencia de incorporar algunos proyectos educativos pero que básicamente a veces no está para abarcar como ministerio de educación sino que tenemos ciertas dificultades muchas gracias agradecemos la participación del licenciado Sócrates con sus comentarios y su comentario ahora escucharemos a nuestro director de la UGEL que seguramente hará algunos planteamientos que de hecho es el objeto de esta conferencia también y ampliando la labor del nuevo docente particularmente en nuestro ámbito de la UGEL Magister Claudio César Rivera Poma bienvenido a nuestro evento le dejamos en uso la palabra muy buenas noches maestro Francisco mi saludo fraterno al hermano Luis Bonilla a Sócrates Geri a Edgar Vargas Luna en este momento yo quería intervenir a partir de ciertas lecturas y ciertas inquietudes que tenemos aquí en el BRAIN en el tema educativo el UGEL está a cargo del tema de regular las funciones las necesidades y la direccionalidad que toma la de Pan por aquí dentro de un marco normativo en el mundo COVID hacia dónde vamos estaba leyendo a Yuval Noah Harari en este libro de 21 lecciones para el siglo 21 que bueno es creo por sentido común todos sabemos que vivimos en un mundo plagado de incertidumbre para el 2055 el niño que nace hoy tendrá treinta y tantos años habría que preguntarnos qué herramientas le tenemos que dotar a este niño para esa época cuando no sabemos ni siquiera sospechamos medianamente solo tenemos alguna noción cómo será el mundo en ese tiempo y cómo será el BRAIN en ese tiempo y uno de los factores que genera mayor incertidumbre que duda cabe es la tecnología educar para reparar lo que nosotros mismos hemos destruido como especie como ser social siguiendo con nuestra mezquindad hablar solo de nosotros qué pasará con la ciencia con la tecnología cuando ya sea capaz por ejemplo de cambiar nuestro cuerpo que ya estamos ingresando a ese y nuestra mente en otras proporciones más gravosa hace algún tiempo atrás a la generación que perteneces tú Francisco de repente el mismo doctor Luis Bonilla Sócrates Edgar a nosotros en la escuela nos educaron bajo el enfoque darnos información ahora la información es abundante el alumno el estudiante el niño lo tiene solo con hacer un clic y lo que tiene que aprender este alumno en uso con la tecnología para qué utilizar esa información ahora los enemigos de la educación lo que hacen constantemente digamos en las plataformas de internet es alterarla es generar información tergiversada el alumno ahora tiene que aprender a diferenciar aquella información que es válida de aquella que no lo es por lo tanto con este acto acercarse a la verdad que es la aspiración o tendría que ser la aspiración en esta nueva forma de educar con la información que abunden el rol de la educación entonces ahí tiene que apuntalar a seleccionar la información y buscar su aplicabilidad en un entorno cada vez más globalizado globalizado como se llama una educación por enfoque por competencias entonces tiene que trabajar a partir de estrategias por ejemplo utilizar los paneles los debates los concursos de argumentación también tendríamos que hablando propiamente de nuestro querido Pichari promovernos desde el OJEL desde la municipalidad porque es en estos espacios donde realmente se pone en ejercicio el sentido crítico del estudiante aquí viene la otra parte ¿qué debe hacer el profesor en este tiempo? ya no debe proveer información lo que necesita el ciudadano lo que necesita este futuro ciudadano que ahora lo tenemos en las aulas es tener la capacidad o desarrollar la capacidad de darle sentido a la información en señalar lo que es de lo que no es antes se pensaba erróneamente que al dar información al niño o estudiante o adolescente este mundo podría perdón este niño este futuro ciudadano podría proyectar el mundo al cual pertenecería es decir crear un mundo como un satélite desde aquí hacia afuera el ser humano va creciendo de modo helicoidal progresivamente va adquiriendo conocimientos saberes habilidades competencias y capacidades pero debe partir siempre de su realidad la educación y la tecnología en nuestro brain tiene un gran pendiente que es la educación en nuestras zonas rurales si bien la tecnología es algo novedoso que constantemente renueva cuando ya haya conectividad tal vez es muy posible que lo que se vaya a presentar es un nuevo problema no se va a solucionar un problema o la falta de uso de herramientas en este entorno del COVID-19 en darle la tableta al estudiante o tal vez hasta un CPU en esta nueva en este nuevo escenario lo que vamos a tener es este nuevo problema pero hay que darle la vuelta este problema tiene que ser a la vez una nueva oportunidad lo ha dicho muy bien el doctor Onilla debería apostarse porque el internet sea un derecho básico fundamental en eso estamos absolutamente de acuerdo ahora los maestros que somos del 80 hacia atrás nos hemos tenido que resetear parafraseando lo que ya se dijo necesitamos reinventarnos entonces en esta situación crítica creo que todos los maestros ya están más convencidos que tienen que explorar y hacer suyo el mundo digital entonces el estado debe capacitarlos para proveer de estos espacios los maestros millennials que también ya los tenemos que son los maestros más jóvenes nos sacan una ventaja sobre eso nuestros estudiantes ni hablar son nativos digitales hay un desfase entre ellos y los maestros entonces debemos apostar también a propósito de aquello de una educación con un enfoque hacia la innovación salir del espacio áulico y vivir en este mundo que ha globalizado cada vez más en tiempo real y también enfrentar esa bestia negra que es tan embrutecedora que es la televisión que lamentablemente es un hecho lamentablemente ya es un hecho normalizado aceptado y que se da también tiene mucho que ver en esto colegas de este espacio los miedos nosotros estamos surgidos por conectividad pero sin embargo apenas se habló de las antenas 5G ya se hablaba en las redes sociales que a quien se atrevese a poner una había que decapitar es un tremendo contrasentido a las necesidades reales que tenemos ahora mi pregunta para aportar a este interesante espacio son dos primero en este mundo de incertidumbre constante y que tal vez va a ser siempre darse así porque no sabemos a qué mundo vamos a apostar finalmente qué enfoque debemos nosotros afianzar en la educación en Latinoamérica ya que la realidad venezolana es muy similar a la peruana como es muy similar a la boliviana y al ecuatoriano segundo en un mundo nuevo este mundo nuevo donde nos ha esto de acercarnos a la era digital y con ello la educación digital es un mundo crítico en este trance qué tipo de asistencia debe proveerse al profesor en las zonas rurales y también en las urbanas una vez más agradecer por el espacio en que puede intervenir gracias maestro Félix y agradeceremos la participación muchas gracias gracias al señor director de la UGEL interesante creo las propuestas que se nos ha presentado y creo que este tipo de conferencias y la forma de compartir también otras experiencias de otras realidades nos va a llevar a establecer una conducta si vale el término pedagógica una conducta profesional no solamente repetitivo sino también de innovación innovando también nuestra posibilidad de poder interpretar nuestra propia realidad que harta falta hace en este momento en ese sentido quedamos agradecidos por esa participación al profesor Claudio César Rivera Poma antes de darle pase nuevamente al doctor Bonilla para que nos pueda absorber él tiene en el chat varias preguntas que le están haciendo aparte yo recepciono saludos de Arequipa de Lima al doctor Bonilla y particularmente una que quiere resaltar una pregunta que me hace el maestro Juan Carlos Guerrero le transmito al doctor Bonilla dice una pregunta vinculada a la tradición marxista dice es con su visión de la tecnología y el capital juzga que la teoría del valor marxista ya no opera para hoy bueno una pregunta que nos hace el maestro Juan Carlos Guerrero y ciertamente quisiera adicionar también con este contexto este panorama internacional que nos brinda el doctor Bonilla quisiera complementar con una pregunta y decir que estará en peligro la vigencia de la escuela pública y si es así qué debemos hacer las autoridades qué debemos hacer los maestros cuál es el rol de la nueva escuela en todo caso en este contexto ciertamente que preocupa y justamente al inicio le comentaba que ya son más de mil maestros que han caído producto de COVID cumpliendo sus funciones y lógicamente producto también de la situación discriminatoria que a veces producen en la economía de nuestros países probablemente todas estas situaciones nos los va a promulgar en esta intervención que le cedemos nuevamente al doctor Bonilla adelante doctor gracias maestro Félix querido amigo gracias a Edgar a Sócrates a César a Juan Carlos por las preocupaciones que genera el debate voy a comenzar por por lo último que me señalaba el profesor Félix la escuela está amenazada muy muy amenazada la escuela está amenazada porque además hoy para el capitalismo cognitivo del siglo XXI muchas de las cosas que hacía la escuela para las cuales era útil antes lo está resolviendo por otras vías por ejemplo la reproducción cultural la escuela sigue siendo un aparato ideológico que reproduce pero hay tareas hoy que no tenía antes y las tiene el complejo industrial cultural por ejemplo el cine muy poco nosotros analizamos el cine y su impacto en la configuración del imaginario de los niños niñas y adolescentes y de los adultos hablamos acá de la televisión pero además la televisión no solo embrutece es alienación permanente en muchos de los programas y hay muy poco estudio en cada país en cada contexto sobre estos temas hay algunos libros generales que conseguimos sobre eso pero hemos descuidado el análisis pero además el complejo industrial cultural le está robando protagonismo a la escuela en ese sentido en el papel que tenía antes asignado de reproducción cultural por otra parte la escuela tenía una tarea de construir democracia y mentalidad democrática hoy los medios están cumpliendo buenas partes de esa labor si no entran a TikTok se está entrando a las casas de todo el mundo hablando dando a conocer lo que cada quien está haciendo riéndose algunos dirán ridículo pero son nuevas formas de comunicación que están modulando la democracia hoy el derecho que tiene la gente a reírse a burlarse a decir las cosas veamos las redes sociales los jóvenes hoy no hay nada que no hagan que no lo publiquen casi que si van al baño lo publican es decir la democracia está adquiriendo nuevas características y antes participar era un desafío hoy participar adquiere una nueva connotación en el paradigma ideológico del capitalismo de la cuarta revolución industrial hoy hay sobredemanda de participación en tonterías que nos llevan a no pensar en las grandes los grandes temas de participación es decir la democracia se está reconfigurando a partir de las redes sociales pero además con elementos que no teníamos antes antes se le pagaba un sociólogo para que hiciera un estudio de cómo se comportaba una comunidad determinada por ejemplo el banco mundial podría contratar el tiempo pasado a cuatro sociólogos para que hicieran un análisis sobre el distrito de Picharí y con eso duraban un año dos años y más o menos hacían una tendencia los hombres les gusta este consumo consumen este licor fuman este cigarro les gusta este tipo de comida este tipo de relaciones la mantienen las mujeres tienen estos gustos los jóvenes esto hacían los sociólogos el estudio hoy el análisis de metadatos usado por las grandes transnacionales informáticas te permite hacer un análisis en dos minutos de las tendencias que hay hoy en tiempo real de gustos de conexión de ubicación hacia donde va y los puedes resolver de manera distinta y con eso también modular la participación que se está expresando en las distintas redes un ejemplo de ello Facebook yo tengo cinco mil seguidores en mi Facebook lo doy el tope pero hay un algoritmo que solo me permite ver cerca de cien personas de los cinco mil que tengo va segmentando en una especie de celdas a aquellos y tendría que repetir tengo que estar haciendo ejercicio de repetir en las listas para poder tener conexión y poder tener comunicación con todas las personas que tengo conectados es decir hay un nuevo modelamiento de la democracia vinculado con el complejo industrial cultural con la tecnología que también le disputa la tarea a la escuela la escuela modulaba consumo tenía la tarea de modular consumo hoy los grandes medios el mundo digital las transnacionales de la tecnología también le disputan esa tarea a la escuela entonces tenemos una escuela asediada que además está también tenemos un discurso autocentrado entiende endogámico que creemos que tenemos una tarea histórica pero creemos que esa tarea histórica no se debe modificar en nada que si así lo hicieron bien los maestros que fueron maestros de mis abuelos hoy tienen que seguirlo haciendo igual tenemos que seguirlo haciendo igual y eso si está conspirando desde adentro contra la escuela yo soy un enamorado de la escuela pública yo soy un hijo de un obrero de un obrero campesino y de un ama de casa y la escuela pública me garantizó el acceso al conocimiento en mi arribo al pensamiento crítico a la teoría crítica y mi propio enlazamiento con el movimiento social a través del liceo en la universidad conocimos las distintas corrientes de pensamiento algo que habría sido imposible en el hogar de mi viejo campesino obrero o de mi vieja ama de casa para nosotros para los pobres ese debate sobre si la escuela es buena o no no tiene la misma connotación que para la clase media o para la clase media alta que se puede dar el lujo de decir aprendo de otra manera para los pobres es radicalmente necesaria la escuela presencial es radicalmente necesaria en ese sentido yo soy un defensor a ultranza de la escuela pública a ultranza pero también de que la escuela debe cambiar radicalmente debemos pensar la escuela y la tarea de la escuela en el siglo XXI en el marco del emergente de la cuarta revolución mi hijo y mi hija van a la escuela y ven las mismas rutinas que veía yo en la escuela las mismas rutinas la misma organización del tiempo escolar el mismo tiempo de recreo no tiene sentido eso no tiene sentido el libro con el cual yo aprendí teniendo 15 años física sigue siendo el libro con el que va a aprender mi hijo el próximo año cuando vaya a ver física o sea la escuela tenemos que pensarla tenemos que atrevernos hacer lo que decía Galeano ponerla patas arriba y ahí la terrible coincidencia de la paradoja de la cual le hablé en toda mi conferencia que lo que dijimos que el currículo prefijado es el obstáculo pareciera que hoy más que nunca lamentablemente pero coincidir hoy la vanguardia del capitalismo también ve el problema en eso para poder cambiar la escuela para sus fines nosotros lo vemos para otros fines radicalmente distintos pero hay que atrevernos a pensar una escuela sin currículo preestablecido y ahí nos vamos a partir la cabeza a todos porque desde las alternativas teníamos la lógica de la máquina educativa newtoniana que bastaba con sacar un el currículo como un tornillo pulirlo o botar ese tornillo hacer otro que ensamblara era un currículo nuevo currículo alternativo y lo metemos a la máquina para que la máquina siga funcionando pero es la máquina educativa newtoniana tenemos que atrevernos a pensar una escuela diferente una escuela abierta con currículo abierto con mayor nivel de plasticidad y eso es un desafío enorme para el magisterio la escuela la podemos salvar si asumimos ese desafío ojalá y la crisis del COVID-19 haya creado las condiciones de posibilidad para abrir en serio ese debate que estaba atascado antes de la pandemia y que hoy comienza a emerger ojalá y la ilusión que puede causar una vez que se descubra la vacuna y volvamos a la escuela puede hacernos creer o caer en la tentación de que vamos a volver a como eran las cosas en febrero del 2020 y no ver todo lo que está pasando el contexto en el cual navega la escuela entonces tenemos ese desafío la escuela está profundamente asediada pero para los que creemos o nos situamos desde la perspectiva de los pobres de los desamparados de los que no tienen tierra de los que no tienen pan de los que no tienen techo de los que nos ubicamos de esa perspectiva la escuela no es cuestión de juego no es cuestión de teorías la escuela juega un papel estratégico en la igualación hoy en América Latina nada más el 70% de los niños de América Latina que iban a las escuelas resolvían el tema de la papa como decimos en Venezuela de la comida por lo menos una comida al día lo resolvían en la escuela hasta en eso jugaba un papel igualador en hogares que hoy vivimos como lo decían con un 37% 34.7% de pobreza extrema en el continente bueno esos niños y niñas de carne y huesos hijos de esos números que parecen abstractos 34.7% pero los de carne y huesos nuestros niños y niñas de ese 34% encontraban en la escuela el lugar donde comer en México me ha contado en Puerto Rico las compañeras de Puerto Rico de México de Panamá que los estudiantes las llaman para decirle abran la escuela aunque sea para comer para ir a comer entonces la defensa de la escuela pública es una cuestión de vida o muerte para los sectores populares pero esta escuela tiene también que actualizarse tenemos que actualizarnos tenemos que tener capacidad para enseñar lo nuevo aún en condiciones muy adversas yo soy profundamente convencido de que hay que la innovación no es solo lo nuevo la tecnología la innovación es también el nuevo conocimiento de nuestras raíces ancestrales de nuestra memoria histórica eso también entra dentro del campo de la innovación entonces la escuela tiene la doble función de incorporar toda nuestra tradición toda nuestra tradición nuestra identidad cultural garantizar su permanencia en el territorio pero también ser capaz de enseñar a los niños a las niñas lo que está pasando en el mundo en la aceleración de la innovación que si no tenemos la máquina por lo menos lo sepan sepan qué es lo que están pasando estén informados y pelear y disputar porque tengamos conectividad por lo menos computadoras capacidad de diseñar programas desde la escuela software para eso tenemos que las peleas hoy eran como las peleas nuestras porque tuvieran libros en las bibliotecas y la peleamos era para que tuviéramos un multígrafo para poder hacer el periódico escolar bueno hoy en el siglo XXI son esos desafíos que tuvieron los maestros de las generaciones precedentes y hoy tiene que ver muy vinculado con el mundo virtual y digital para preparar ese niño o esa niña hay compañeros que dicen no yo me encierro en el territorio eso es capitalismo yo enseño a mi gente a vivir en la comunidad nada más viviendo solo en el rescate de la memoria histórica nosotros no tenemos derecho no tenemos derecho a negarle a esos niños que sepan lo que está pasando en el resto del mundo no tenemos ese derecho como no tenemos el derecho a negarle la tradición y las raíces históricas porque hay un mundo afuera un mundo global y el capitalismo es global el sistema económico es de carácter global llega a todos los territorios entonces en consecuencia va a llegar hasta el mayor rincón yo siempre digo y reivindico ahí al zapatismo el zapatismo vive defendiendo su territorio vive en condiciones de comunalidad pero vive con tecnología sino cuando desembarcó incluso el ZLN por la década de los 90 todos supimos con el uso del correo electrónico que era una novedad y que estaba sabíamos de cada acción cuando se intentó asediar el ZLN para destruirlo rápidamente corrió en todas las redes y fue un escándalo mundial y no pudieron hacerlo y tienen una operación permanente de trabajo sobre los medios alternativos sobre el tema del mundo digital para poder trabajar territorio tradición e innovación la escuela tiene un desafío de montarse en eso y claro generacionalmente a nosotros nos choca a los que nacimos del 85 90 para acá que nacimos después de llegar a la consola Nintendo 64 recuerdan Nintendo 64 bueno para mí ahí partió la historia pero lo que vimos todo como un juego vimos todo como entretenimiento y entonces en consecuencia nos bloqueamos para no aprender las dinámicas digitales tenemos que desbloquearnos ¿entiendes? y por eso yo no estoy de acuerdo con esa división entre nativos digitales inmigrantes digitales todos tenemos una capacidad cognitiva ¿entiendes? unas capacidades de ser humano para aprender el mundo digital y virtual y ese discurso ha servido para segmentarnos no, yo no puedo aprender eso lo aprenden los muchachos ese es el mundo de los muchachos no, ese es el mundo hoy y tenemos que aprenderlo y manejarlo sobre todo los que trabajamos en las escuelas liceos y universidades que trabajamos con el conocimiento y eso implica un dolor muy fuerte para nosotros en nuestro cerebro pero tenemos que cambiar tenemos que cambiar tenemos que entrarle al mundo del conocimiento en el siglo XXI que tiene una gran variante virtual y digital si queremos salvar la escuela si queremos salvar la escuela la escuela hoy está amenazada porque uno de los escenarios como lo dije en mi intervención que plantea el capitalismo cognitivo del siglo XXI es ir a la virtualidad total otro al modelo híbrido otro dejar que la escuela vaya decayendo y que vayan desarrollando modelos virtuales que vayan atrayendo a los jóvenes porque van y aprenden ahí y tienen empleo mientras la escuela van, se encuentran no está actualizada pero nadie tiene empleo entonces crean un desuso un desuso programado de la escuela y ese es un desafío la única manera de evitar ese desuso programado de la escuela que vaya desapareciendo poco a poco es que la actualicemos rápidamente y eso que le hablaba al final que la escuela recupere la velocidad de la aceleración de la innovación y para eso la única manera que yo veo es que hay que ir a un modelo de currículo abierto currículo con mucha plasticidad un modelo de enseñanza aprendizaje profundamente plástico para poder resolver eso en cuanto a la crisis que lo planteaba inicialmente Félix y está muy vinculado a lo que planteaba precisamente Edgar sobre el papel de las transnacionales bueno mientras nosotros estábamos pensando me quedan 5 años para jubilarme y en consecuencia no le entro al mundo digital que lo haga la generación de atrás y dijimos como lo decía el compañero ahí están los maestros de la nueva generación nacido después del 85 que le va a tocar la tarea mientras nosotros dijimos eso y no le entramos duro a resolver el conocimiento del siglo XXI Google Education Pearson Education Discovery Education las 11 grandes transnacionales del conocimiento digital han construido la nube más importante que hay hoy en el planeta y el 99% de los contenidos virtuales y digitales están en manos privativas nosotros ni siquiera hacíamos antes de la pandemia en nuestras escuelas videos explicando el funcionamiento del corazón o que es la fotosíntesis con dibujos animados y todo para subirlos a una nubecita nuestra si los había y los buscábamos con el doctor Google es decir con las transnacionales del conocimiento para que apareciera un video de pronto en YouTube las transnacionales del conocimiento y con esa que trabajábamos y no teníamos la capacidad que hoy podemos tener hoy cualquiera que sepa manejar Zoom que tenga un programa mínimo de diseño que son gratuitos algunos de ellos podría diseñar una explicación de cómo es el funcionamiento del corazón pudiera ser además una presentación ya no en PowerPoint sino en las plataformas más nuevas que pudiera ser mucho más animada para tener contenido tenemos que entrar a la disputa de los contenidos porque ellos lo tienen y están muy tranquilos fíjate que apareció la pandemia y aparecieron estas muchos ni siquiera manejábamos Zoom y lo aprendimos a manejar en el primer mes de la pandemia Google Meeting tenía la plataforma cobraba dólares y la puso gratis mientras dure la pandemia para acostumbrar a otros a trabajar en plataformas y después poder cobrar o sea ellos llegaron ofreciendo las transnacionales están ofreciendo sus paquetes de momento gratuitos de momento para crear la cultura de que hay unos referentes que ya no es el maestro ya no es la biblioteca sino el papel que cumplían las bibliotecas lo están pretendiendo sustituir hoy las transnacionales informáticas entonces tenemos que como les decía en el anterior aspecto de la pregunta de Félix tenemos que entrar al conocimiento en el siglo XXI pero ahora no solo reproducir el conocimiento de las transnacionales sino entrar a la disputa construyendo conocimiento y eso implica apropiarnos de las herramientas digitales aprender a usar voltear el celular aprender a usar hasta la última de las funciones ver qué programas se pueden usar para dar clases dar trabajo enseñar cosas en el mundo digital que hoy hayan contenidos múltiples que no solo estén en una plataforma el esfuerzo que estamos haciendo por ejemplo de Otras Voces en Educación de generar contenidos es parte desde nuestro punto de vista de la disputa que puedan haber sitios donde hay contenidos alternativos donde se puede ir a ver una conferencia sobre pensamiento crítico sobre indigenismo sobre feminismo sobre diversidad sexual sobre extractivismo sobre distintas tenemos que empezar a disputar no solo en la teoría no son los berrinchas de niños caprichosos sino la actitud reflexiva de quienes queremos transformar radicalmente el desafío que tenemos hoy planteado por supuesto eso significa una redefinición de las políticas educativas porque hoy en muchos de nuestros países estamos peleando el 6% del Producto Interno Bruto y hay que seguirlo peleando pero no solo así en vacío sino empezar a pelear en qué se usa el 6% porque hoy las transnacionales le van a pedir a los gobiernos gobiernos dependientes de los sistemas económicos mundiales no lo suban no lo conecten se dispongan el 8% pero deben el 4% para comprar plataformas para mandar los contenidos que no van a poder hacer los maestros que no saben hacer los maestros para producir un nuevo desembarco de la tecnología en materia de contenidos y eso no es teoría ya lo están haciendo no es teoría lo están haciendo se prepararon los últimos años no es que sacaron en la semana de la pandemia la primera semana pusieron un montón de técnicos a trabajar no de la primera semana lo que hicieron fue ahí están todas estas plataformas preparadas para dar clases ahí están todos estos contenidos preparados y nosotros ¿qué nos encontramos? que no teníamos nada y tuvimos que ir a morir en los brazos de las transnacionales bueno o empezamos a construir contenidos en formato digital y virtual o vamos a terminar llorando en el valle como decimos en mi país llorando y llorando no resolvemos nada llorando criticando criticando las transnacionales pero si no hacemos contenido desde las escuelas inundamos el internet inundamos la nube con contenidos de todas las escuelas que podamos decir cuántos contenidos tiene la escuela rural de Pichiras ¿cómo es? del pueblo bueno de la ciudad del distrito que no tengan allá que me sirven a mí para trabajar con contenidos de biología la escuela de Sao Pablo X le sirve para trabajar ciencias sociales la escuela de Bogotá que está trabajando con contenidos de física vamos a usar esos contenidos para comenzar a trabajar a aprender y eso significa recuperar la lógica desde abajo de colectivos pedagógicos pero que además en políticas públicas estemos muy unidos para vigilar en qué se usa el presupuesto educativo tenemos que tener mucha vigilancia porque hoy las transnacionales en el marco de una recesión económica mundial brutal siendo el único sector que era dinámico de las tecnologías por supuesto que van a ir sobre el presupuesto educativo para acelerar sus ganancias y ayudar a salir de la recesión económica Sócrates planteaba un tema que es interesantísimo no todos somos homogéneos ciertamente y somos diferentes pero también eso tiene que ver con una lógica del capitalismo de construir un centro y una periferia un centro que tiene todo entre comillas lo mejor y una periferia que sólo sirve para extraer y las consecuencias de ser periferia es que llega retardado todo o sea porque es la localización que nos dio la forma como estructuró el capital nuestro lugar en la sociedad y a nosotros en Latinoamérica nos colocaron como parte de la periferia y peor aún miren las las inversiones de las grandes transnacionales en el mundo y se dan cuenta que hay un giro importante hacia África y que hay un riesgo de que América Latina sea en el siglo XXI lo que fue África en el siglo XX o sea nos están colocando y la educación es una forma no lo podemos conformar de que no a nosotros nos llega eso después sino tenemos que ver cómo no permitimos que haya ese desfase entre el centro y la periferia al menos en materia de conocimiento y podemos abrir los debates las discusiones manejar los materiales lo que están haciendo en el centro y no alejarnos cada vez más en la zona de confort de la periferia que además es donde nos quiere el capital quieticos allá en la periferia no intentando soñar que saben el conocimiento del centro tenemos desde la escuela más humilde de la más humilde colocada en una montañita una escuela con un solo grado para dar a todos pensar en una escuela que se apropia del conocimiento no para la vorágine del capital sino para saber también cómo resistir pero que sabe todo lo que se está discutiendo en lo que se llama entre comillas la vanguardia del conocimiento con esa nueva lógica de pensar la escuela es que podemos también romper con esa estructura de segmentación que cada día nos coloca más en la periferia de la periferia de la periferia nos aleja más de cualquier posibilidad de conocimiento y fíjense que bueno que mencionaste la Amazonia el señor Bill Gates de Google planteaba que en la cuarta revolución industrial las ciudades eran algo así como en desuso o algo más bien oscuro como fue el campo en el pasado para el capitalismo en la primera y segunda revolución industrial y que había que centrarse en el campo en la Amazonia en las zonas verdes y que incluso ellos fueran los que estaban en capacidad de dar internet primero a esas zonas porque el ojo importante estaban en la naturaleza y la industria iba a tener la robótica es decir la ciudad perdía el interés que tuvo para la primera y segunda revolución industrial que era construir la mano de obra de las fábricas y los sectores de consumo y además la mano de obra disponible para futuras fábricas que se fueran a crear esa lógica científica tecnológica y de robótica del modelo de producción de la cuarta revolución industrial está cambiando significativamente las estructuras y están repensando la relación con la Amazonia los territorios de selva los territorios rurales que hoy paradójicamente para ellos en la voz de Bill Gates comienza a ser la prioridad en inversión la prioridad en conexión a internet porque hay que apropiarse de esos recursos que es donde está la ganancia fundamental entonces fíjense que el capital está repensando todo y nosotros lo que no podemos simplemente meternos en una montaña decir que no ahí vamos a estar lejos del capital cuando estamos en el ojo del huracán de la lógica del gran capital y por supuesto eso implica una nueva moral una nueva ética como un bien lo decía pero la moral es contingente a cada tiempo histórico a veces nosotros creemos que nuestra moral es la moral correcta y resulta que nuestra moral era la de un tiempo histórico hoy hay cosas que están cambiando y los maestros y las maestras tenemos que comenzar a dialogar con los jóvenes romper con la lógica adultocentrista que eran quienes teníamos la referencia moral y ética y comenzar a escuchar a los jóvenes al sentido común de los jóvenes a esa nueva ética emergente que a veces es hermosa a veces nosotros estamos preestableciendo códigos y los jóvenes tienen también códigos morales y éticos muy hermosos solidarios de nuevo tipo de ruptura de la lógica patriarcal de ruptura con la lógica homofóbica de lógica de destrucción de la naturaleza escuchémoslos recuperemos esa capacidad de diálogo desde la escuela porque la moral nuestra de pronto es la moral de otro tiempo y cuidados si no es una moral que nos enorgullezca frente a nuevas morales emergentes nosotros nos dejamos llevar mucho por el reggaetón y creemos que el reggaetón es la moral de la juventud de hoy no escuchemos a los jóvenes hay jóvenes también que tienen una moral corrupta podemos decir una moral criminal o de otro pero hay los jóvenes con los cuales trabajamos yo encuentro moral muy hermosa una ética hermosa si los escuchamos sin prejuicios sin precondicionamientos y cómo podemos aprender de ellos si somos capaces en eso que decía Freire recuperar la capacidad de diálogo la capacidad de diálogo es fundamental para también reaprender nosotros junto a los más niños y los más jóvenes pero eso implica una ruptura con el adultocentrismo con el cual ha caracterizado a la escuela del pasado César nos hablaba de la aceleración y nos hizo una pregunta importante ¿cómo será 2050 2055? es importante comenzar a pensar así desde las alternativas esa es una de las claves César para poder entender porque el capital si lo está haciendo en esos términos si no lean al señor Ray Kurzweil el gurú del transhumanismo que además dirige los proyectos tecnológicos de Google que además es el canciller de la universidad de la singularidad Singularity University quien controla o coordina 1100 laboratorios del mundo que tienen el 75% del presupuesto en tecnología o sea estamos hablando de un señor que tiene peso en la orientación de la industria y el capital en el siglo XXI y él plantea de manera clara véanlo en los videos Ray Kurzweil véanlo en los videos plantea ya con fechas 2028 conectar la neocorteza cerebral humana con la nube digital se pone en fecha 2028 eso que nosotros hoy hacemos que es conectar el internet con la computadora se plantea en 2028 para tener una colección permanente de la neocorteza con la nube digital creando supuestamente una sinapsis una sinapsis con la neocorteza digital que va a tener capacidad de procesamiento de información más allá de los 300 millones de jerarquías que podemos nosotros hacer en relacionamiento bueno ellos plantean conectados a una nube que nos puede tener a mil millones de capacidades de relacionamiento le ponen fecha 2028 fecha le ponen 2035 para que haya robot con inteligencia artificial nanotecnología en cada una de nuestras casas compartiendo nosotros escenarios y le ponen fecha antes de tu pregunta César de 2050 2045 para el surgimiento de una nueva especie los singularity le pusieron ya nombre una nueva especie los singularity capaces de vivir muchos años más que nosotros capaces de alzar y de fuerza y tener resistencia mucho más allá de nosotros parece delirante pero hay 1100 laboratorios del mundo trabajando para eso y nosotros creemos que solo es el internet o el 5G o sea hay detrás un proyecto que no es secreto no le estoy hablando de teoría conspirativa le estoy hablando de cosas que ustedes entren a internet y ven lean los libros donde los publican lo que pasa es que nosotros estamos leyendo mucha o autoayuda educativa porque ha surgido una moda de autoayuda educativa que nos dice cosas que nos gustan en educación y no nos problematiza o estamos leyendo cosas que no tienen que ver con la lógica quienes resistimos a la lógica del capital yo me encuentro en esa perspectiva tenemos que estudiar mucho que está pensando en los grandes centros económicos para poder entender hacia donde se orienta entonces es importante la pregunta de César yo creo que es la clave aprender a pensar al 2050 al 2060 al 2080 entiende que queremos nosotros como nos vemos como proyecto de escuela desde la escuela con esa potencia que planteaba César como vemos la escuela al 2050 para que muchas escuelas veamos como vemos el sistema educativo al 50 pero desde nuestra lógica pero también mirando cómo la aceleración de la innovación está viendo eso y cómo nos posesionamos nosotros frente a esa aceleración de la innovación a veces a favor a veces razonadamente en contra y presentando alternativas pero sabiéndolo si tenemos un proyecto pensado en el futuro pensado en el 2050 o más allá del 2050 y ese es un desafío al cual no estamos acostumbrados los y las docentes o si no se lo dejamos en manos eso le corresponde a los ministros de educación le corresponde a los gremios no a mi escuelita que está en una montaña cerca de una ladera y que si llueve mucho se puede ir se la puede llevar la lluvia porque yo pensar dentro del 2050 bueno hoy hasta esa escuela que está en la ladera que se la puede llevar la lluvia tiene que aprender a pensar con proyecto de 2050 tiene que aprender a pensar así 2050 2060 2070 para vinculado a la primera pregunta salvar la escuela la escuela que garantiza mayores niveles de equidad por supuesto eso implica repensar el docente y muy bien lo decía ya el docente lo decía de manera extraordinaria César los docentes fuimos formados para ser los poseedores del saber del saber en el aula y por eso nos incomoda tanto que un muchacho pueda saber más que nosotros de un área casi que nos sentimos ofendidos si estamos dando química y un muchacho sabe más que nosotros de un determinado elemento o si estamos dando física y un muchacho nos da lecciones de física cuántica y de pensamiento de lógica cuántica entonces nos sentimos amenazados en la sociedad llamada sociedad del conocimiento como bien lo decía César eso es lo más cotidiano hoy los muchachos mis hijos como los hijos seguramente de ustedes todos los días nos enseñan cosas que indagaron navegando en textos en conferencias bueno el papel del docente hoy es poner a dialogar el conocimiento diverso que hay en el aula ponerlo a dialogar en la misma lógica que planteaba Freire sin el saber sin la gran experticia del docente es poner a dialogar segundo saber de algunas disciplinas de sus lógicas o de todas las disciplinas cómo se aprende en cada disciplina porque no es lo mismo construir conocimientos de la física que de la química o de la biología hay mecanismos distintos perspectivas distintas de construir conocimiento y más que un método científico único paso A, B y C hoy tendríamos que aprender la epistemología de las ciencias para poder entender de qué están hablando uno u otro niño entiende hacia dónde otra niña hacia dónde se orienta lo que está expresando en el aula y en ese diálogo y luego eso que hablaba César dale direccionalidad hacia dónde hacia dónde ese conocimiento ensamblado ese diálogo en el aula construye orientación ese es el papel del docente hoy y no sentir vergüenza que un estudiante unos estudiantes una estudiante sepan más que él de un área es más decírselo con orgullo al maestro del aula sabe que hoy aprendí algo con Juancito o con María que yo no sabía los docentes no estamos acostumbrados a eso nos sentimos avergonzados porque tenemos la lógica que somos los poseedores del saber y más bien ojalá y no sepa el maestro de al lado que Juancito o María me enseñó algo hoy en el aula tenemos que volver a recuperar esa capacidad eso que magistralmente decía Freire todos aprendemos juntos bueno vayamos a aprender juntos con los y las muchachas para darle eso sí direccionalidad no significa una cosa ahí amorfa el papel del docente es darle eso dialogar los conocimientos darle orientación darle sentido que sepa cómo y cómo se puede usar eso para transformar positivamente el entorno en el cual vive el niño la niña el joven o la joven es muy importante que aprendan a tener utilidad entiende cómo eso le sirve para transformar su entorno el entorno en el cual vive es muy importante incluso en la lógica del empleo que tiene ahora porque esa lógica de empleabilidad tiene que ver con eso si ustedes revisan revisen las páginas que piden trabajo de las grandes transnacionales las que tienen el gran capital hoy en el mundo y verán que no exigen necesariamente títulos de arquitecto sino alguien o de ingeniero alguien que sepa de sistemas que sepa de diseño gráfico que tenga conocimiento de psicología social ¿dónde está esa profesión? no está lo que hay es lo que habría sería una capacidad desde la escuela de poder dialogar distintos saberes para que los niños niñas tengan ese conocimiento y a su vez en la universidad se produzca un cambio estructural que tiene que ser el nacimiento de una vez por todas de una institución terriblemente terriblemente transdisciplinaria y compleja si queremos salvar la universidad no estoy diciendo que en febrero del próximo año la universidad o la escuela van a desaparecer es que estamos si no hacemos algo va a iniciar el periodo de obsolescencia como cuando nosotros tenemos una licuadora y comienza a sonar que decimos bueno esta comenzó a sonar ya como que tenemos que comenzar a ahorrar para comprar una licuadora nueva bueno o nosotros cambiamos o esa percepción social va a ser la que se va a imponer la virtualidad me hablaba César también comentaba y es importante eso lo que estamos haciendo nosotros en la educación hoy no es virtualidad la virtualidad comporta una lógica absolutamente distinta el paradigma de la educación virtual tiene que ver con información corta capacidad de edición en tiempo real palabras fuerzas como nosotros pensamos antes palabras generadoras lo plantean palabras fuerzas que si llaman la atención tengan un hipervínculo para ir a conocer mucho más es otro modelo de aprendizaje muy distinto a esto que estamos haciendo nosotros hoy que se parece más a la televisión por microondas desde la década de los 70 que es un modelo de educación virtual y entramos a esa discusión rápido para generar contenidos de carácter virtual educativos alternativos o nos vamos a ver deslumbrados por lo que va a venir en formatos muy bonitos y muy acabados en la pospandemia como un modelo de virtualidad que dé cuenta de todas esas premisas que le decía anteriormente como se puede asistir al profesor por supuesto el proceso de formación continua obliga a repensar la formación permanente de los y las docentes yo he dicho que la reforma urgente urgente y drástica es de las universidades que forman docentes y los centros de formación docente no podemos permitir ni una reforma más vinculada a la educación básica el bachillerato o la educación inicial o preescolar sin que antes haya ocurrido una estructural y radical reforma de la formación docente siempre nos acostumbraron como que la formación docente tenía la razón hoy la gran desrazón está en la formación de los y las docentes tanto formación inicial como continua y debe ser la gran reforma por comenzar en la pospandemia finalmente 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 quería quería agradecerles hay una pregunta ahí que nos llevaría a otro debate sobre la teoría del valor marxista le agradezco mucho tal vez cuando hagamos un debate sobre el tema de marxismo y la teoría del valor hoy podríamos discutir eso teoría del imperialismo teoría pero hoy escapa a los límites de tiempo de este foro yo soy un pedagogo crítico como pedagogo crítico tengo una clara definición de izquierda que eso implica una aproximación al marxismo pero también un marxismo que tiene que ser sometido a una actualización permanente para poder comprender precisamente la potencialidad de un pensamiento como este en un contexto tan radicalmente distinto como el siglo XXI bueno no sé si eso llena las expectativas quiero agradecer la oportunidad la paciencia que tuvieron para escuchar las preguntas tan atinadas que formularon que me permitieron hacer algunas reflexiones más de aporte y yo quiero finalmente colocar el videito de 30 segundos del foro económico mundial donde anuncian el gran receteo que es como la preocupación que hoy con la cual inicié esta reflexión para decir que estamos pensando esto pero que la mitad o el lóbulo derecho del sistema financiero mundial como el foro económico de Davos está planteando un receteo que se queda corto en muchos aspectos respecto a lo que yo he dicho hoy voy a colocar esto y con eso termino en pleno no 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 A ver No le escuchamos el audio 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 Bueno, yo lo envío luego Lamentablemente no se escuchó El volumen al parecer es muy bajo Pero se los envío luego Muy bien Doctor Bonilla, en realidad creo que nos deja con muchas inquietudes Probablemente también a nuestros panelistas Y de hecho que para nosotros Nos deja también una inmensa labor de seguir indagando para mejorar nuestro trabajo, no solo en la escuela como maestros, sino también el rol que cumplimos como maestros en la escuela y en la sociedad. Creo que definitivamente es muy interesante la conferencia que usted nos acaba de compartir con Carlos y nosotros. He visto muchas preguntas, pero no lo seguramente no las vamos a poder absorber, pero esta es una primera oportunidad. Habrá una, otra más que contaremos seguro y queremos comprometerla a usted para que podamos seguir compartiendo y probablemente también generando opiniones. Y de hecho de eso ayuda a veces las propias contradicciones que tenemos en nuestras ideas hacen que se mejoren, digamos, nuevas, se descubren, digamos, nuevas alternativas para mejorar fundamentalmente el trabajo pedagógico. En esta parte, saliéndonos un poco de la programación que habíamos hecho y que compartimos con usted Quisiéramos darles un poco de la participación con la participación de nuestro expositor principal. Empezaríamos en el mismo rol, a darle un par de minutos a profesor Edgar, sus comentarios y su impresión final. Gracias, profesor Félix, agradecido la participación del doctor José Luis Bonilla, brillante exposición con respecto a la realidad mundial de la educación de hoy en día, en esta era tecnológica que nos tocó vivir. Agradezco también a usted, profesor Félix, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Continuamos con el licenciado Sócrates, gerente de educación de nuestra municipalidad de Pichari. Bien, de igual manera agradecer al doctor Luis Bonilla y todo el grupo quienes estamos escuchando por acá. Nos permite a nosotros hoy en día esta ponencia repensar y reorientar políticas educativas desde el gobierno local, desde el gobierno regional y el gobierno central. ¿Qué hacemos frente a nuestra realidad? Entonces, yo creo que es importante que podamos programar quizás otra ponencia. Quisiéramos contar con el conocimiento que tiene básicamente una mirada a nivel de América Latina y el mundo sobre la educación. Y principalmente queremos tratar de aprender algunas situaciones para poder planificar una educación para Pichari. Y el braille, una vez más, muy agradecido por esta, ¿no?, en esta importante ponencia, doctor Bonilla. Gracias, licenciado. Tendremos la participación también del magistrado César Rivera, nuestro director de la UGEL Pichari Quimbir. En principio, saludar a ti, Francisco. Excelente lo que has hecho, te lo dije desde un comienzo. Sertinente, innovador para este escenario del braille. Agradecer también la presencia de Sócrates, de Edgar, y principalmente a nuestro ponente Luis Bonilla. Creo que, lo decía Plutarco, ¿no?, la educación se trata de otra cosa que encender la hoguera, es decir, encender el pensamiento. Usted me ha dejado con muchas ideas para revisar, ahora mismo voy a revisar un par de ellas, y creo que de eso se trata, ¿no? Porque a veces nosotros estamos sumidos por el devenir del día a día, y no nos detenemos a reflexionar en aquellas cosas tan importantes y capitales, que es, por ejemplo, hacia dónde vamos de aquí a un tiempo. Gracias, Francisco. Gracias, doctor Luis Bonilla. Buenas noches. Gracias, profesor César. Efectivamente, la institución educativa 38-838, Capitán Fab, José Abelardo Quiñones, Patrón Rumi, Pichari, enmarcado en este bello paraje del braille, que tiene su propio, ya lo había dicho al inicio, contexto geopolítico, incluso de mucha importancia a nivel nacional en el Perú. Queremos agradecer al doctor Luis Bonilla, sin antes sacar por lo menos dos ideas generales que hemos podido desarrollar producto de este evento. Definitivamente hay una, digamos, un llamado que nos hace esta conferencia de tener un nuevo rol docente o profundizar más nuestro trabajo docente en la labor de innovación, la innovación, la innovación entendida de analizar y comprender la problemática educativa, ¿no? Y sobre todo, investigador. Sé que cumplimos nuestra labor adecuadamente y ponemos nuestro mayor esfuerzo con nuestros alumnos, pero también a veces nos quedamos en el compartimento dentro del salón y no estamos saliendo hacia afuera, que es necesario ahora para tener una mirada mucho más amplia y hacia adelante, hacia el futuro. Creo que es oportuno también señalar que la escuela pública y fundamentalmente su labor presencial, por lo menos en el momento, es imposible de sustituirla. Más que todo por el contenido profundamente axiológico que tiene esta, una máquina, a pesar de que puede tener un conjunto de mejores condiciones de transmisión tecnológica, no va a poder transmitir valores, no va a poder transmitir cultura y no va a poder transmitir nuestra propia historia. Y creo que esas dos ideas centrales son, por lo menos, parte de la reflexión que tenemos hoy como conclusiones y que definitivamente nos van a permitir construir ciudadanía, construir nuestra propia historia, pero la verdadera historia, como hace poquito también celebramos el aniversario patrio y le escuchaba a un general del ejército que analizaba justamente ese problema, el tema de la independencia y decía que muchas veces nosotros no reconocemos adecuadamente nuestra propia historia y estamos con una historia que nos han contado de distintas maneras y que estamos vivos. En el Perú ya no tenemos, digamos, historiadores que estén produciendo textos para las escuelas, por ejemplo, para la educación. Ya no hay primera parte del último historiador que tuvimos, porque también se está haciéndose, digamos, absorber por el mercantilismo, por el negocio y la pluma se va a comprar. Tantas cosas que hay que lógicamente nos ha despertado mucho interés, doctor Domínguez. Le queremos agradecer a nombre de todo el magisterio de Eugel Pichari Quimire, nos hemos contado con la presencia de nuestro director, nuestra autoridad local y probablemente de todos los maestros que se han enlazado, a pesar de las dificultades iniciales que tuvimos, que los hemos logrado superar rápidamente. Muy agradecido, doctor Bonilla, y lo dejamos con sus últimas palabras y seguramente de aliento para todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Félix, y te pido permiso para llamarte así como un amigo. Félix, porque yo soy un maestro rural. Yo trabajé 18 años de mi vida en el medio rural, a mil kilómetros de la capital de la República. Yo sé lo que es ser maestro rural y lejos del centro del poder, pero también tú representas al magisterio que es capaz de soñar, de romper las barreras. Esto que estás haciendo, ojalá y se multiplique en eso que están haciendo ustedes. Es muy importante ponerse en contacto con los debates. Yo creo que ese es el camino correcto. De verdad, la mayor disposición a colaborar cuando ustedes lo requieran. Nos ponemos de acuerdo, hacemos un espacio en la agenda. Si soy útil para eso, pero además para también aprender, tal vez hacer una jornada más dialógica, donde también ustedes muestren todo lo que están haciendo y poder también todos aprender de ustedes, de lo mucho que están haciendo en defensa de la escuela pública. Yo creo que eso también es importante. Agradecerle a Sócrates, a Edgar, a César, por el contacto, por la relación que se abre a partir de este. Cuenten con ustedes conmigo como un amigo. Soy otro maestro, como ustedes, que recorre el camino. Y bueno, muchísimas gracias. Y adelante, adelante con esta tarea de reflexionar, de pensar lo educativo desde su propio contexto. A veces, y suele ocurrir, que tiene mayor claridad las escuelas que están lejos del centro de poder que aquellas escuelas que se encuentran muy cercanas al poder. Y eso es parte de lo que yo hoy estoy viendo acá. Felicitaciones y adelante, adelante. Y gracias, gracias por haberme permitido dialogar hoy con ustedes. Gracias, doctor Bonilla. Y siempre vamos a contar con usted el tema del video que seguramente nos los va a enviar. Y bastantes actividades que quedan pendientes. A nombre de la institución educativa 38838, agradecemos también a todos nuestros colegas que han participado, miembros de la comunidad escolar, tanto de la UGEL Pichari, Quimiri, Villa Virgen, y seguramente a nivel nacional hemos tenido enlaces de otros colectivos, de otros equipos también. Y que definitivamente, con el compromiso y el soporte que nos brinda el doctor Bonilla, probablemente estemos organizando otro evento en el cual podamos absorber los cabos sueltos que aún han quedado de esta impresionante y interesante ponencia. Gracias a todos. Gracias, doctor Bonilla. Gracias, profesor César, Sócrates, Edgar. Y muy agradecido. Hasta pronto. Estamos seguros que nos vamos a volver. Muy buenas noches con todos. Gracias. 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 Gracias.